Ya no queda nada de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Ya no queda nada de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Sabiendas del coste que tiene abrir ocho puertas Seguiste y diste todo por luchar en esta guerra Espero que lo acepten y comprendan Porque si Madara ataca ya no habrá quien los defienda Se les olvidó juzgar por algo más que la portada Puesto que la historia es una moneda y tiene dos caras Todo el odio del planeta que él no pudo soportar Y prefirió dar su vida a cambio de la paz mundial Me dio perdón y se despidió de Yoko su amada En una misión donde la muerte estaba asegurada Pero salvar a todos hizo más fácil la cuesta Un viaje de ida pero sin un billete de vuelta Y espero que podáis ser fuertes a partir de aquí Para mí llegó el final, siento que es mi hora de partir Acabad con mi vida pues la ocasión lo merece Puedo marchar tranquilo sabiendo que sois tan fuertes Ya no queda nada de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Ya no queda nada de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Fiel a su capitán desde que lo había conocido Los Mugiwaras juntos nunca se dan por vencido Protegió con su vida todo el daño de su amigo Llevando su dolor a límites desconocidos Y a pesar de darlo todo y de poder salir campeón Tuvo que entregar su vida por defender la nación Prometió que lucharía y que saldría vivo de esta Y para poder salvarlos el quebranto su promesa Y a veces se nos va la vida como se va el tiempo Pero va de luchar no de vivir entre lamentos Soy solo posible por acabarlo descubriendo Aunque ello conlleve morir sin reconocimiento Pensaste que desaparecí y aquí estaba yo Apoyando y ayudando siempre desde el interior Me alegra ver que ya eres fuerte y que estás con tu gente Adiós pequeño Natsu, ya me marcho para siempre Ya no queda nada, de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Ya no queda nada, de lo que ven todos Recuerdan sus caras, viven en nosotros Recuerdan sus caras, viven en nosotros